¡Suscríbete al canal! Gracias, pues platíquenos un poco sobre el trabajo que va a realizar usted ahora que ya tome la batuta como presidenta municipal en San Jacinto Amilpas. Así es, Andrea es un reto muy grande, en primera como mujeres se nos dio la oportunidad de poder ser presidente electa en el municipio de San Jacinto Amilpas, gracias a la ciudadanía que nos apoyó. Hay muchos ejes importantes en el municipio de San Jacinto Amilpas como es el tema de seguridad, mejor capacitación para nuestros elementos. Tenemos en desarrollo municipal pues diferentes temas también con la basura, el saneamiento del río Atoyac, no sé, infraestructura, carpetas asfálticas, diferentes temas que tenemos pensados también sin dejar a un lado a los jóvenes, a los niños, que es un tema muy importante que es donde ahí comienzan los valores. ¿Y cuál es el trabajo que ha realizado Yolanda? Porque no solamente es en la campaña, sino el trabajo político que tiene usted. Sí, yo por segunda vez fui candidata a la presidencia municipal. En la primera ocasión que yo participé trabajé a través de un instituto de la mujer que creamos nosotros donde fomentamos el microempleo y las microempresarias. Trabajamos con mujeres que se dedicaron en sus talleres a todos los temas de elaboración de artesanías, textiles. Con los niños también trabajamos en el tema de cultura, dibujo, pintura, asesorías, matemáticas, diferentes temas relacionados con las escuelas. O sea que hemos tenido un trabajo, una trayectoria ya encaminada precisamente para los apoyos sociales. ¿Qué mensaje le da a toda la ciudadanía que en cierto momento se decidió por salir a votar, por supuesto, darle el triunfo? Así es, pues el mensaje que yo les doy es que a partir de que nosotros ganamos, a partir de ese momento no hay colores, no hay partido y yo voy a servir a todos. Las puertas del municipio van a estar abiertas para todas las personas que gusten trabajar con nosotros, participar con nosotros, porque no solamente es un tema del gobierno, es un tema en conjunto, de unidad, de hermandad con nuestros vecinos y pues con toda la gente del municipio de San Jacinto. ¿Qué tiene pensado el gobierno de Yolanda Santos de hacer diferente en San Jacinto para que también sea un municipio que está conurbado prácticamente a la capital y también despegue en varios sectores en el económico, uno de ellos? Sí, en el tema económico nosotros en nuestras propuestas de campaña propusimos hacer un corredor turístico municipal. ¿Por qué? Porque ya tenemos, ya capacitamos, ya tenemos a las artesanas, ahora necesitamos un espacio para que ellos muestren tanto sus artesanías, sus textiles como su gastronomía. En ese tema tenemos, pues van a ser muchos microempleos los que vamos a tener. El tema también de la iluminación de todo el río Atoyac es un proyecto que tenemos también y tal vez no fue una propuesta de gobierno, pero vamos a hacer todo lo posible para gestionar y que pueda llegar. Sobre todo que es un pueblo que está olvidado, estamos a cinco minutos de la ciudad de Oaxaca de Juárez y está muy olvidado. Sobre todo hay muchas calles sin pavimentar. Sabemos que el recurso es muy poco, aproximadamente son cinco millones de pesos los que llegan solamente para este concreto. Pero yo creo que si nosotros tocamos puertas, avanzamos con las instancias correspondientes, yo sé que se va a lograr. Tal vez no en su totalidad porque tenemos un rezago de muchos años, pero yo creo que como autoridades tenemos que hacer esa labor para que puedan llegar los servicios. ¿Qué retos ha enfrentado usted como mujer ahora también al ser ya presidenta electa de San Jacinto a Milpas? Pues en primer lugar, creo que a veces como mujeres nos hacen como que a un lado, o existe todavía el machismo. Me enfrenté igual a retos muy fuertes en campaña con a veces mismas compañeras de partidos políticos que a final de cuentas yo creo que como mujeres debemos ayudarnos. Ahora van a participar con nosotros y mi gobierno está precisamente para apoyar a todos. ¿Algo más que quiera compartirnos? Pues solamente decirles que haremos un buen trabajo, queremos hacer un buen trabajo, queremos incluir a la ciudadanía, queremos que ellos se sientan contentos de haber votado por nosotros, de confiar en nosotros y yo quiero decirles que no les voy a fallar, que voy a estar ahí con ellos en todo momento. Yolanda Adelaida Santos Montaño, presidenta electa de San Jacinto a Milpas, qué gusto que nos haya acompañado. Igualmente, muchas gracias. Continúen la señal de MBM Noticias. MBM Noticias. MBM Noticias. MBM Noticias. MBM Noticias. MBM Noticias.